Os preocupa y por eso estamos haciendo agenda pública de esta temática que tiene que ver con los consumos comportamentales y esto significa el vínculo que establecen los chicos, las chicas, las niñeces y las adolescencias con las tecnologías de la información que están haciendo apuestas online. Esta temática, esta problemática es justamente muy actual, no contamos con datos formales, todavía sí lo que estamos viendo es cómo aparece dentro de las escuelas, dentro de la vida familiar, dentro de la cotidianeidad como algo que supera la posibilidad de estudiar, de jugar con total libertad y de poder vincularme con mis amigos y este vínculo que tengo con el celular o que tienen tanto el mundo infantil, adolescente como el adulto supera la normal que consiste básicamente en poder tener esto una vida que pueda jugar, trabajar, divertirme, socializar y demás. Y porque además está impactando económicamente la vida de la familia porque los chicos acceden a las billeteras virtuales a través de estos espacios de apuestas. Creo que fue importante primero el compromiso en esta perspectiva integral donde los diferentes bloques están consustanciados o están preocupados también por este tema eso es una señal interesantísima para la provincia.